Vamos con el resumen informativo y es que ya está listo nuestro compañero Rigo Gutiérrez, director editorial de este semanario. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Este viernes 13 de agosto es el último día para que personas de 18 años y más reciban su primera dosis de la vacuna anti-COVID. En el reporte COVID la Secretaría de Salud confirma 27 muertos y 469 nuevos casos en Sonora. Continúa creciendo el número de casos pediátricos por coronavirus con 33 registrados en un solo día. Hay un reporte del IMSS que asegura que durante esta pandemia en promedio los mexicanos aumentaron hasta 4 kilos. Hay que cuidar la alimentación. Y en la mañanera el presidente López Obrador minimizó la tendencia a la alza de contagios entre niños y jóvenes previo al reinicio de clases presenciales. Pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos al Nintendo. Por esta situación sí es necesario el regreso a clases. Y como todos los viernes circula el semanario Primera Plana que en su portada destaca engorda nómina de Codesón. Primera Plana analizó los informes de presupuesto en los últimos seis años de la Comisión del Deporte de Sonora a la Codesón, quien se gastó más del 55% de su presupuesto solo en rubros referentes a sueldos. En ese trabajo se muestran los comparativos anuales que nos revelan esa obesidad burocrática que frena el impulso al deporte. Una interesante entrevista con la arquera sonorense Alejandra Valencia, quien nos platica todos esos sacrificios y satisfacciones que hay detrás de una medalla olímpica. Ella obtuvo bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. También un análisis sobre estos certificados de vacunación anticovid, el debate, emergencia nacional o derecho a decidir. Y como siempre los artículos, las historias, entrevistas y las columnas políticas. Primera Plana lo puede encontrar en las tiendas OXXO y también está disponible en su versión digital en primeraplanadigital.com.mx. Este es el reporte, yo soy Rigo Gutiérrez, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.